En las últimas décadas, 30, 40 años, no hay una obra cultural de esta envergadura en estos últimos tiempos. Toda esta infraestructura ahora al servicio de todos es el resultado de un intenso trabajo de quienes, preocupados por contar con un ambiente para propiciar la lectura, iniciaron la campaña Un Nuevo Sol para la Biblioteca Nacional, que logró que miles de colegiales junten de sol a sol medio millón. Ubicada en San Borja, con un área construida de 20.000 metros cuadrados repartidos en cinco pisos y con muchísimos libros, revistas y periódicos riquísimos en información, esta es nuestra nueva Biblioteca Nacional. ¿Por qué no decirlo? Un orgullo más para el Perú.